El señor dice que es un privador de abril, no tiene ninguna notificación. ¿Todavía no tienen ustedes indicación? No, 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 no. Pero sí, la provincia del día. Ajá. Pero, acá está, acá está la provincia también. Bien. Y acá en San Juan, ¿cómo es el cupo femenino en la provincia? Hay, lo mismo es que hay muchas compañeras que vienen hasta que estén representantes de algunas organizaciones. Y también la mayoría están haciendo elecciones. Ahora, como lo han abierto, digamos, al pasado, los niños de elecciones de los precios, ¿eh? Sí. Ahora, se hacen de nuevo elecciones. Y bueno, pero tenemos bastantes compañeras que son secretarias generales, y están, o representantes de los precios en la Secretaría. O sea, que San Juan no tenía ningún inconveniente poder poner los números que se solicitan ahora. Sí. Luego, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, 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 este abierto, no se hacen a nivel nacional. Ajá. Ellos, los coches que hacen, el secretario del Interior, llama a elecciones en el distinto provincia. Bien. Bien, bien visto. O sea que habrá que esperar un poco las elecciones para el próximo año. Sí. ¿Qué? Yo me escucho bien. Digo que deberíamos esperar elecciones de San Juan para el próximo año. Sí, seguro, porque todavía no hay elecciones ni otra vez. Ajá. Bien. Señor Julio. Hola. Bien. 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 Bien.